y con el guionista y luego yo hablé hablando con la novelista que somos amigas y tal estaba alucinada bueno estaba el productor estaba alucinada de como se habían ensañado como habían machacado a ese guionista que por otra parte había hecho un trabajo espléndido a ella le gustaba mucho el trabajo de adaptación que había hecho estaba flipada como la habían machacado él se la habían vainado había aguantado aquello y no había pasado nada ella que se identificaba mucho con el otro que escribe y ella que es una novelista estrella una novelista además muy reputada flipaba menos por supuesto salió en defensa de ese guionista y les dejó a todos como idiotas